Primero que nada le pido perdón Primero que nada le pido perdón Por no ser ejemplo y ser un cabrón Las cosas cambiaron, no busco agradarte a manito Yo solo busco mi sesión El maigo es puta de toda la nación Marcando el camino con cada temón Tu puta me llama, la pongo a brincar en mi cama Y encima lo hago sin condón Perdóname Dios, esta es mi confesión Es que estoy cansado de tanto bocón Se creen si hay jean y son to' Pokémon Saco la katana y termino en prisión Los judas traicionan con besos y ustedes por peso Mi hermano, allá es su ambición Yo también quiero billetes Pero el señor me protege de la tentación Ey, to' mis fanas Buscan lana Lo tengo escondido Pero cuando sale siempre con el pasamontañas Yo no hablo Pero callan Cuando estoy acá presente Porque de frente a ella no le da la cara En la vena yo transporto veneno Adrenalina, la pista no freno Soy el mejor del terreno en el juego Pregúntale a la pique se prende fuego Pasándola pleno con todos mis negos Estoy bandolero como dijo Tego Si quieren pongo la carta en la mesa Saco un par de máscara y después me pego Y después me pego Ey, ratata Ya, ya no quieren cantar Se vuelven tartamudo Cuando yo entro al track Ey, ratata Ya, ya no quieren cantar Se vuelven tartamudo Cuando yo entro al track Tego, que lo entro al track